hola hola cómo están no tenía planeado hacer este vídeo porque como les mostré en los shorts primero venía a sear pero bueno aprovechando que el clima está cálido que no sea tan caliente voy a comenzar chicos porque tengo un montón de trabajo así que lo que les pueda mostrar se los voy a mostrar y para comenzar pues tengo está en esta cubeta que me gustó porque ella se para sola no hace para solos ella tiene patas tiene sus patitas ahí pero como pueden ver tiene un agujero aquí está dañada pero en sí la planta la maceta está digamos que aprovechable a mí no me gusta botar nada y vamos a botar a botar no la voy a botar así que lo primero que voy a hacer es plantar esta que la voy a dejar aquí en esta mesa voy a dejar ese arreglito en esta mesa así que acompáñenme primero a buscar qué plantas le vamos a poner mi hijo en esta plantita está toda florecida y miren cómo está de desparramada tengo que limpiar este estante chicas este estante está mugre y miren ahí está por aquí también es que como casi no son de mí no me gustan casi este tipo de cactus pero me los regalaron entonces ahí están pero están muy bonitos están florecidos o sea que ellos van bien ya los vamos a cambiar de macetera también porque ya les queda les está quedando pequeñita bueno en esta macetera lo primero que voy a hacer es que no sé qué es esto como un gusano y bueno voy a decapitar una suculenta para que ella sea la suculenta central en este arreglo y como la maceta es alta entonces ya sé cuál es la macetera perfecta hasta penita me da chicos mostrar esta planta mírenla cómo está está después de que floreció a ella le pegó hongo miren cómo son cómo tiene todavía aquí la guía de la la hueca ya miren esta hueca entonces lo que voy a hacer es que la voy a decapitar porque incluso está en el tronco está grueso pero va subiendo y están acá delgadito como ustedes pueden ver entonces la voy a decapitar y esta va a ser la planta central por supuesto le voy a quitar todas estas hojitas que están maltratadas para darle una nueva vida y miren ya la decapite aquí tengo la cabecita ya le voy a quitar esas hojas y esto lo que voy a hacer es que voy a voy a plantar más suculentas alrededor acá para que se mire más vistos para los que ya días están en mi canal saben que estas bebés son reproducción por hojas y que las amo no las he querido vender me las he querido quedar yo pero el día de hoy mis amores vamos a darle una nueva casita al menos aún hay que estar pero miren están llenas de bebés y al lado está otra de acá también que ya tiene muchas raíces también me la voy a llevar así que ya quedan no sé qué era esto era como un pucho de sal ya quedan como aire aditas para que sigan creciendo ahí divinas ellas mírenlas ahí las tengo y bueno con estos dos bebecitos que tanto me encantan y es que vamos a trabajar aquí y en la otra maceta así que ya tengo por acá la tierra preparada les muestro lo que voy a hacer bien primero que todo voy a poner un poco de sustrato en la base hasta el agujero se salió miren yo no quería que pasara esto vamos a sacar un poquito y bueno qué es lo que vamos a hacer he cortado unos pequeños tallitos de esta suculenta que es una mendoza vamos a ponerla en el huequito para que ella caiga así que espérenme un momentico después de batallar devolver nada lo logré lo hice así que ahora ya lo voy a voy a llenar la cubeta y voy a poner todas las plantas que seleccione seleccione estas esta que miren cómo está de raíz así que ya les muestro ya les muestro para que el vídeo no sea tan largo miren la verdad es que me siento demasiado demasiado feliz con este arreglito con este tarrito que me encontré o que mi mamá iba a botar miren qué lindo quedó eso se va a llenar de suculentas miren ahí hay de varios colores van a crecer para los lados y la que más necesitaba arreglar a esta verdad que ya está un poquito feo pues miren cómo quedó cuánto me dan del 1 al 10 la verdad que yo me doy 15 la verdad que me encantó cómo quedó ahora vamos a arreglar la otra que es de la que cortamos y a esta pues ya le pusimos la tía rita y ahora le vamos a poner estas que son ay ustedes se me olvidó el nombre lilac mist y la rullón esta rullón y se la vamos a poner aquí porque dicen que las plantas cuando están así en colonia compiten por crecer entonces vamos a ver si es verdad y pues miren así quedó esta esta es la de donde decapitamos la gigantea que es hermanita de esta miren esta que preciosa está pero aquella floreció y miren cómo me la dejó entonces de ahora en adelante cuando nos florezcan estas plantitas vamos a tomar manos a la obra y le voy a poner los dos arreglos para que nos despidamos y pues miren qué lindas quedaron ahí están los dos arreglitos que hicimos el día de hoy no sé pero las suculentas blancas son muy bonitas esta lilac mis toma unos tonos ya en exposición al sol muy lindo así que espero que este vídeo les haya gustado que les haya servido que los haya motivado y aunque no me vieron plantar las que no me vieron plantar las porque el tiempo lo tenía limitado y yo hablo mucho soy muy parlán china y se me va a acabar el tiempo ni van a ver ustedes cómo había terminado el proceso pero si vieron algunos procesos vieron cortando algunas plantitas que colocamos aquí en los arreglitos así que yo de verdad espero que el vídeo les haya gustado regalenme un like suscríbanse y los quiero mucho les mando un besote